Como estudiante de la carrera de diseño de interiores del tecnológico sudamericano, he adquirido los conocimientos necesarios para poder realizar todo este tipo de trabajos de remodelación y de diseño. Este importante museo de la ciudad de Guayaquil me ha dado la oportunidad de demostrar esos conocimientos. Estudiar diseño de interiores en el tecnológico sudamericano es la mejor decisión que ha tomado en la vida. En el tecnológico sudamericano de Guayaquil nos tomamos muy en serio la carrera de diseño de interiores. Ven a formar parte de nosotros.